Sé que nunca a ti te valoré Ahora yo lo quiero hacer Y hacerte sentir mujer Va a volverte loca Mami, cuidao si me provocas Tú sabes que se me agüe la boca Solo quiero sentir tu piel Cuando te calientes encima de mí Dime cuándo vas a venir Te quiero otra vez encima de mí Es que soy la razón de que en tu habitación Tú juegues con tu cuerpo Dime cuándo vas a venir Que otra vez te quiero arriba de mí Es que soy la razón de que en tu habitación Tú juegues No puedo dormir sin tenerte otra vez En tanga por el cuarto modelame, bebé Que no te avergüences morderme la boca y decírmelo Así que te pones siempre conmigo Tu ropa que escuchen los vecinos Y a nadie les cuente lo que hicimos Cuando rodamos en los carros al parque Si no, los haters mirando y yo solo me vio Y dime cuándo vas a venir Te quiero otra vez encima de mí Es que soy la razón de que en tu habitación Tú juegues con tu cuerpo Dime cuándo vas a venir Que otra vez te quiero arriba de mí Es que soy la razón de que en tu habitación Tú juegues Ya falta un poco pa' las doce ¿Dónde es que te busco, mami? Ya tengo los poses Ready pa' que tú los quites como tú conoces Tú te encargas de eso y yo me encargo de las poses Sé que como yo nadie te lo hace Por donde prende, mami, yo sé Tu fantasía me la sé Dudo que existe otro hombre que como yo te lo haga Sé que como yo nadie te lo hace Por donde prende, mami, yo sé Tu fantasía me la sé Dudo que existe otro hombre que como yo te lo haga Que nunca a ti te valore Ahora yo lo quiero hacer Y hacerte sentir mujer Pa' volverte loca Mami, cuido si me provoca Tú sabes que se me agua la boca Solo quiero sentir tu piel cuando te calientes encima de mí Dime cuándo vas a venir Te quiero otra vez encima de mí Es que soy la razón de que en tu habitación Tú juegues con tu cuerpo Dime cuándo vas a venir Que otra vez te quiero arriba en mí Es que soy la razón de que en tu habitación tú juegues Te dije que ando con el perro Y con el sello Negros Mosis Dina y on the beat The factory Bikini El Julio Saludame a Willy The Gangster Master Master Mim Master Master Margarita ABC Master Margarita Home Steve Me Carbon Baraya Walik ания Baraya Saludame ál